Volvemos a la mesa, estamos en este viernes 29 de junio de 2018 con Alejandro Aval, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Ana Ribeiro. A Alejandro, precisamente le doy la palabra para que él dé el puntapié inicial del próximo tema. Sí, con toda propiedad, porque vamos a hablar de fútbol, ¿no, verdad? O del Mundial de Fútbol. Bueno, en realidad el planteo sobre el Mundial de Fútbol no es para hablar exactamente de fútbol, cosa que todos ya estamos escuchando continuamente en la radio, la televisión, en las mesas de café y hasta en el ómnibus cuando vamos moviéndonos de un lado al otro de la ciudad. En todas partes. No es del fútbol. Y conste que yo he jugado al fútbol en la liga universitaria, no profesional, pero, y que me apasiona el fútbol y que además estoy en varias pencas de esas que se hacen ahora y que miro continuamente los resultados y que cuando puedo ver los partidos. Pero de todas maneras, de todas maneras lo que me parece una exageración es que toda la centralidad de la vida pública de Uruguay esté girando en estos días y va a seguir girando sobre el Mundial. Está bien que tengamos el orgullo de decir de repente, bueno, lo que nos da identidad en buena parte es el fútbol, pero capaz que es el momento de que paremos un poquito y reflexionemos a ver si realmente debe estar tan en el centro de nuestras vidas, una cuestión que en el fondo no es nada más que un juego. Es cierto que, y además uno ve que públicamente y privadamente en el Uruguay deformamos la importancia del fútbol para hacerlo aparecer como algo trascendente cuando en realidad no lo es. Incluso hasta lo enfocamos a veces como una forma de guerra contra otros en la cual nos proclamamos vencedores y con más delicadeza que algunos otros pueblos cercanos, nos mofamos, nos burlamos del perdedor y o por lo menos tenemos ganas de hacerlo y bueno, y todo eso me parece que no está bueno. Me parece que no está bueno que haya una centralidad tan grande del tema del campeonato mundial y del tema del fútbol en general cuando realmente la vida nos debería dar espacios para pensar en cosas más trascendentes al menos de vez en cuando. Es cierto que hay que descargar tensiones, es cierto que hay que divertirse por decirlo de una manera práctica y es cierto que los uruguayos una de las cosas que nos ayuda a descargar tensiones y a divertirnos es el fútbol y está bueno eso, pero todo el tiempo no es demasiado. Contesta Rosenkoff. No, no, yo estoy completamente de acuerdo y estamos parados en los pedales porque mañana los reventamos a los portugueses. Y además estamos prendidos temprano porque están jugando los argentinos con Francia y estoy de acuerdo, hay que... Todo eso ocurre mañana, hoy... Por suerte, por suerte podemos tener la tertulia también. Ahí está, hoy, hoy es un día de descanso, hoy es un día de abstinencia, de veda mundialística, de podemos aprovechar semejante espacio de 24 horas para alguna reflexión... Para comprar carne para mañana que se agota. Podemos aprovecharlo para hablar de fútbol. Podemos aprovecharlo para una reflexión más o menos sesuda como esta que les estamos apoyando. Yo te diría que ni tanto ni tampoco, hay muchas cosas que les acabo de decir que sí, que las comparto, pero es un hecho real. Digamos, en Francia cuando se suspendía el Parlamento, cuando llegaba la Vuelta Ciclista de Francia, y yo qué sé qué, y en el Parlamento acá, en los tiempos que yo andaba por ahí, si jugaba la Libertadores o Peñarri Nacional o la Celeste, nunca había número para sesionar. Digamos, forma parte de las alegrías, está exacerbado, hay una opinología exuberante a través de las pantallas, lo que ayuda tremendamente, pero pienso que es una fiesta de todo el mundo, y además es algo que de alguna manera, con tan pocas cosas que no recuerdo otra que tenga la magnitud hoy por hoy, que todos nos sentimos parte de un territorio nacional y que estamos prendidos a eso. Bueno, es un disfrute que se da cada cuatro años y que se puede aceptar como tal. En las Olimpíadas en Grecia. Sí, pero da la impresión, lo hemos charlado esto ya en otras ocasiones, da la impresión de que esto viene increyendo, ¿no? El disfrute, el enganche, la atención al Mundial es cada vez más fuerte. La cosa viene en un estuche del Mundial, capaz. Increyendo y mañana vemos. No, no, pero digo, es un hecho, es un hecho. Digamos. En la primera etapa del Mundial 2018, hemos estado absolutamente más enganchados que en la primera etapa del Mundial 2014, etcétera, etcétera. Él hablaba de pencas, y entonces yo mi solidaridad con Juan, que apostó en la penca con Alemania, con todo, perdón, en Alemania con todo, y mirá la crisis económica que produce en Alemania esto, que bajó tremendamente el nivel de venta de cerveza que tenían planificado para el festejo, y ahora está en aguasal. No es un chiste de Rosenkopf, aclaremos, no es una cáscara de banana que tira Mauricio, que suele tirar, aclaro. Más temprano dábamos el dato preciso, Romina lo leía de la prensa, 45 millones de dólares menos de venta de cerveza va a haber en Alemania como consecuencia de la salida del Mundial. Como aquí se calcula que se va a vender mucha carne mañana, porque además el horario se presta para el asado, porque hasta ahora lo que había era superproducción de bizcochos y venta de bebidas alcohólicas, porque eran en la mañana, ¿o no? Lo del asado es que si no nos avientan, mascamos hueso. Sí, hay que apurarse para comprar el asado, porque hoy va a estar difícil. Se agota, se agota. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. En definitiva el fútbol produjo una mayor matanza de vaca. Además, le hicieron entrevista a uruguayo que estaba en Rusia, yo qué sé qué, y no se dio cuenta el entrevistador que el uruguayo que se llamaba Heber Falero, era el vocero de la carnicería, no se dio cuenta, dijo así tímidamente, estaba él con el hermano, está fenómeno, y hoy a la carne. ¿Financió el viaje a cuenta de la venta extra de carne que su establecimiento va a tener en estos días? No, no, es que hizo un depósito de confianza. Juan, a ver, voy al lado de los menos futboleros acá. Yo quiero decir que el Mundial, ante todo, es un espectáculo de televisión y un negocio enorme, es decir, esas son las dos características, y por eso va aumentando. Ponemos de acuerdo. Y algunos países cándidos creen que es una competencia deportiva, pero no, es un negocio de televisión y un espectáculo, y un negocio que mueve muchísimo dinero. Y en Uruguay el Mundial es más importante que los problemas reales, que la educación, que la seguridad, que la economía. Por ejemplo, todos los partidos políticos están esperando que termine el Mundial para empezar a hablar de candidaturas. Es decir, es lo único que puede frenar la competencia anticipada para las elecciones del año que viene. Es decir, que lo único, ojalá el Mundial hubiera sido el año que viene, así que todavía menos tiempo. Y, bueno, no es nada nuevo todo esto. Es decir, ya nosotros los romanos habíamos inventado el pan y circo, ¿no? Es decir, el pan y circo es una manera de olvidarse de los problemas reales. Yo creo que está con la sangre en el ojo porque los coreanos tiraron a Alemania para luego. No, no, para nada. Para nada. Pero esto es pan y circo, ¿no? Y, bueno, bienvenido al país de los cándidos, que creemos que esto es una competencia deportiva. Sí, porque era claro que estabas aludiendo a Uruguay. A mí me alegra mucho que haya sido Alejandro el que propuso el tema en estos términos y no yo, porque todo el mundo hubiera presupuesto que era yo la que decía. Esto es demasiado. Comento para los oyentes, para los que no están siguiendo la emisión en video, que el papelito de apuntes de Ana para este tema es mínimo en comparación con el otro, el que habían traído para el primero de la agenda. A ver. Porque este es muy... No, no, pero acá. Miren, estos son los apuntes para este tema. Y estos son los apuntes que trajo para el de la reforma de Córdoba y la Universidad de la República. Además, en colores, ¿no? En colores, en otro. Bueno, y en estos pocos renglones yo tengo dos o tres anotaciones que me alcanzan y me sobran como ayuda a memoria. Sin duda tenemos una sobreexposición al espectáculo y el fútbol es uno de los más exitosos. Pero es un factor de una sociedad mediada por los medios de comunicación en grado extremo como no lo hubo antes y que, como bien dijo Juan, los medios de comunicación se reproducen, se valen, viven en ese espectáculo que sin duda es exitoso y es maravilloso. Ahora apareció el VAR para agregarle sal y pimienta si es que le faltaba. VAR con V. Con V. Es un espectáculo. A mí, que no me gusta nada, cuando lo veo yo tiemblo. Porque es un espectáculo además de un arrojo físico. Cuando veo volar así, les pone los pies y parece que los quiebran todos. Hay que verlo como espectáculo. El fútbol americano, ¿no? No, no, ese no podría, me desmayo sentada en el coche. Del Sox. Ahora, es todo lo que acá se dijo, ¿no? Hay una forja de identidades nacionales que antes iban por otro lugar y que ahora pasan fundamentalmente por el fútbol. Están mediadas por el fútbol, en altísimo grado, si no en el grado mayor. Hay una válvula de escape social y hay un efecto narcótico del fútbol, sobre todas las cosas. Creo que en narcótico la palabra no hay otra. Pero esto se da en una sociedad muy infantilizada. Esta no es una sociedad a la cual le guste ahondar en los problemas ni escarbar en las raíces de las cosas. Es una sociedad toda. Digo, nosotros estamos inmersos en un mundo, en una sociedad escape que se desliza sobre las cosas y en una sociedad de autosatisfacción permanente. Entonces, si te comes los kilos de asado, si te tomas las cervezas, si tenés que salir corriendo para no perderte el gol porque vas abrazado a tu cajita con las Coca-Cola, que es una publicidad muy eficaz, de las más lindas que he visto sobre el tema. Todo eso que significa me autocomplazco. Yo me lo merezco, me distraigo y ya de paso me siento en fraternidad con otros. Y siento que, he visto gente que se llama, en mi familia, se llaman por teléfono con extranjeros, se felicitan como si fueran cabani. Y nada, ¿qué cabani? ¿No saben patear nada? Ni un problema para adelante. Y es, che, te felicito. Entonces, todos hacen una cosa colectiva de acuerdo. Ahora, solemos olvidar... ¡Qué ácida que vino Ana! No, yo soy... Yo mañana no prendo la televisión. ¡Qué ácida! Ni el asado, pero... No terminé, no terminé. Viste que lo dice con una sonrisa todo el tiempo, pero es un acto de derrotismo. No, no es de derrotismo. No, que eso es hincha Magallanes, ¿te crees que juegan en Portugal Magallanes? Es Ronaldo el que juega. A ver, ¿por qué? A ver, mirá, mirá la reacción, Emiliano, mirá la reacción. O sea, si vos criticás, ¿qué hice yo? Me puse en la vereda enfrente y los miré. No miré la cancha, miré la gente. Les está pasando esto, lo hacen así. ¿Eso me convierte en antinacional? No, sencillamente estoy describiendo algo que creo que es bastante objetivo. Ahora, todo eso, en aras de la seducción y el efecto narcótico que nos produce el espectáculo, suele ocultar que ese mundo, para hablar en términos económicos como le gusta a Juan y como Juan lo planteó desde el principio, es un mundo con una cantidad de problemas. Sueldos exorbitantes. A mí me sigue pareciendo inmoral que una persona que descubre una cura para una enfermedad que asqueja a millones de personas, no gane jamás lo que se gana un señor que pega un puntapié adecuado. De verdad, me sigue pareciendo una inmoralidad del mundo, una de las tantas injusticias en la redistribución de las cosas. Sé que no es la única. Luego, los clubes tienen deudas, hay evasiones fiscales, hay indiferencia ante la pobreza, salvo cuando vos te encontrás una isla moral como el maestro, que los educa, les enseña parsimonia, fraternidad, respeto, no agrandarse. Entonces, va bien por el maestro. Yo lo aplaudo profundamente. Pero, de verdad, habría que mirarlo desde esa manera y saber analizarlo desde esa manera. La propuesta de Alejandro, la propuesta temática de Alejandro, ¿es excesivo el espacio? Sí, pero es adecuado a la sociedad en la que vivimos. Mirá lo que despertaste, Alejandro. No, sí, terrible. Digo, ¿por qué terrible? Ponete cargo, ponete el sallo. No, voy a leerlo después con mucha calma y oírlo de vuelta, porque, nada, hablando en broma, dije eso. En realidad, está bien lo que decida para pensarlo. Porque la idea era plantear este tema justamente para que despertaran en nosotros, por lo menos, un lapso de tiempo en el cual podríamos pensar en términos como los que Ana nos está poniendo en este momento. Dicen algunos oyentes, el fútbol es un sentimiento totalmente irracional, no es controlable, se siente o no se siente. Yo le tengo terror a las irresionalidades, perdón. Dice otro oyente, en este caso mujer, Carolina, el fútbol es una actividad comercial con soporte deportivo. Pero estoy a full con el Mundial, agrega. Después, si no, no habría consumidores, yo también miro el Mundial. Pero, Juan, la Liga Universitaria, por ejemplo, no tiene ese condimento comercial. Y hay miles de muchachos que juegan en la Liga Universitaria todos los fines de semana. Medilla, los he visto. Yo disfruté como un enano, nadie me invitó a jugar en la... Bueno, sí, practiqué en un cuadro profesional, 10 días, con el hermano del canciller, de Rodolfo, y no dio resultado mi experiencia. Tenía 17 años y lo hice más que nada por divertirme, pero me alegro mucho de haber entrado por ese lado. Pero la Liga Universitaria es fantástica y es deporte. Y es deporte prácticamente puro, ¿no es verdad? Tengo uno de mis hijos, jugó en la Liga Profesional también, en la Universitaria. ¿Y entonces? No, no, jugó hasta que... Pero es otra cosa. Hasta que dejó, se dedicó a otra cosa. Marrón dice, el Mundial es un hecho estético, plástico, forma, color, dibujo. Pero Marrón porque vive cerca del estadio, si se llama Marrón del Estadio, si no me equivoco, ¿verdad? Es Marrón del Estadio. Y después están, bueno, consideraciones a propósito de comentarios que ustedes hicieron hace un rato. Es increíble, en las fechas patrias nadie saca las banderas uruguayas. Y sin embargo, por un partido de fútbol, por la participación de la selección en el Mundial, está todo el país embanderado. Este debería ser todo un tema de reflexión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la forja... Porque en el Mundial sí la bandera... Cambiaron una ficción por otra ficción. Por otra ficción. Sí, sí. Son formas de canalización de las identidades y el fútbol lo hace con mucha eficacia. Sí, sí. Y cuando... Y alguien comparaba hace un rato los partidos con... ¿Qué decían? ¿Guerras o batallas, no? Alejandro fue. Y a las... En la cual pelean otros por uno, además, porque bueno, estás peleándola, pero bueno. Claro, es interesante... Es esa representación. Es interesante en algún momento desestructurar, ¿no? Están jugando selecciones, ¿no? Selecciones de jugadores de países. Y sin embargo, ¿cómo se plantea? Juega el país, ¿no? Es Uruguay. Juegan tres millones. No, somos nosotros, cada uno de nosotros. No es una entidad. Uruguay juega ahí. Pero le pasa a todo el mundo. Le pasa a los españoles, le pasa a los franceses, le pasa a los portugueses. Es un fenómeno de identificación colectiva. Pero vale la pena en algún momento simplemente bajarlo a tierra. Mañana juegan Uruguay y Portugal. Ese es el enfrentamiento. Sí. No la selección de fútbol de Uruguay y la selección de fútbol de Portugal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video